¡Hola! ¿Ustedes han tenido un amigo que apreciaban mucho, mucho? ¿Quién les ha ayudado y apoyado en las buenas y las malas? ¿A quién le confiaré en sus vidas y su Nintendo DS con su cartucho exclusivo de Lego Star Wars 2 para la Nintendo DS? Bueno, yo lo tenía. Hasta el 16 de junio de 2021, para ser exacto. El señor Ciber del canal, Ciber01, en la plataforma de medios y audiovisuales llamada YouTube, subió un video difamando al mejor color de todos, el verde. Y esto fue una traición para mí. Mi corazón está roto, mi decepción es inmensurable y mi día se arruinó. Pude tolerar que no le gustara el épico tema de Pizza Time de Spider-Man para la PS2. Pude tolerar que no le gustara la pizza con piña. Pero esto no. He sido tolerante hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y como he hecho una campaña en base a mentiras, he decidido exponer mis puntos con hechos y lógica basada sobre el porqué el verde es God. Y la opinión de Ciber sobre el color verde es ZZZZ. Lo siento mucho, Ciber, pero hoy escogí la violencia y te declararé la guerra por mi poderosísimo color verde. Oye, Kuki, ¿y tu marido de cartón dónde está? No cuestiones mi autoridad, Kevin. En fin, estas son las razones de las porqué amo el color verde. Número 1. El color es... ¡Ese es! Solo miren estas tonalidades buenísimas. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, hombre! El verde siempre será la naturaleza, poderosa, despiadada, pero hermosa. Y me saqué un verso sin mayor esfuerzo. Si el verde no fuera el mejor color, entonces ¿por qué la tierra le ha dado tremendo sponsor, eh? Y si yo pensé en la relación del verde con Shrek como algo malo. Oye, Ciber, pero si Shrek es bacán, la peli es rebuen. ¿Cómo osas blasfemar a Shrek? Shrek 2, un reza cultural. Y nunca habrá una mejor secuela. ¡Ay! Ciber, Ciber, Ciber. Parece que alguien olvidó que las ogros tienen capas. Y que solo verlo como un ogro, hediondo, bastardo y feo es muy superficial. ¡Lo odio sin conocerlo! ¿Y qué decir de Fiona? Si me hubieran dado un vestido verde niña, lo habría usado con orgullo porque Fiona es una diosa. Es preciosa como humana y como ogra. Tiene una voz increíble. Y sabe karate. ¿Cómo vas a decirme que eso es feo? Hashtag Fiona bestoprincesa. Hashtag Ciber to te cuento. Número 2. El verde es multifacético. Ciber menciona en su video que el verde es el color de la muerte. ¡Maldad! Con personajes como Doctor Doom, Shigo, el Señor Sociedad y sí, Maléfica. Pero aún con eso también hay personajes buenos como Jade, Hulk, Top, Luigi y el Power Ranger verde. Que por cierto, es exclusivo. ¿Saben por qué? Porque les toca usar una pantalla de qué color verde. Y si usamos la lógica de Ciber, veremos que la mezcla de sus colores favoritos, azul y amarillo, crean verde. Ergo, Ciber es verde y él es malvado. No pueden confiar en él. Lo dice el silogismo. Número 3. Tiene todo el sentido. Como sabrán, yo estudio diseño gráfico y estudié los colores por unos semestres. Así que ya te cargo el payaso del McDonald's verde, Ciber. Si bien es cierto que el verde no encaja tanto dentro de los colores cálidos o fríos, es mayormente porque se podría catalogar como la transición entre ambos espectros, siendo parte de ambos y ninguno al mismo tiempo. Es el color de Schrödinger. Pero no es el único, ya que el complementario del verde es el morado, que también es gold. ¿Vas a decir que ese color tampoco tiene sentido, Ciber? El verde lo es todo y nada al mismo tiempo. Complementa y resalta porque queda verguísimo con todo. Los personajes verdes son igual de mastodontes, máquinas y destructores chats. Carajos, que hasta incluso el mismo pico de Friday Night Funk en semana 3. Y del juego Pico Skull lanzado en 1999 por Tom Fulpe en la página web Newgrounds. ¡Es color verde! Y le gusta pegar ploncito, que es verde. ¿Y quieres saber algo, Ciber? Uno de tus pokémones favoritos es Snivy. Y es verde. Te conozco, te analizo, te investigo. Número 4. Significa supremacía. Bueno, voy a ser sincera y decir que no tengo una anécdota de colores que contarles sobre equipos de colores porque en el mío los eventos y equipos iban variando cada año. Y debo decir que lamento mucho que te haya tocado el equivalente en color verde sovaco como equipo, Ciber. Pero no sabes algo importante. Y es que yo fui el primer puesto de mi colegio en el ICFES. Y a mí me gusta el color verde. Las hojas del examen eran verdes. El verde está en todo. Me dio estatus aunque no estudie un solo día. No necesité la eugenesia atlética del rojo. La eugenesia artística del azul para ser superior. Le hago una tipouse a todos esos equipos. Solo los débiles que han perdido el camino no reconocen el verde como el mejor. Los reptiles lo saben. La tierra lo sabe. El universo lo sabe. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y en fin, yo ya he alcanzado la iluminación. Y ahora por decreto real de que soy reina de estas tierras ilusorias del espacio, al que no le guste el verde y se alíe el enemigo, será condenado de alta traición y le tocará meterse en la piscina de pelotas toda mía del dashboard. Ciber, solo te diré dos cosas. La primera, tú y yo seguiremos siendo padrinos de la boda de Optimus y mi tostadora Doris ya que ellos encontraron el amor. Y no hay amor más puro que el de dos pngs de una tostadora. Pero aún así, ahora ya no eres ciber. Ahora eres sin verde. Ok, esta vez sí tengo que pedir perdón. Ese chiste fue malísimo. Y bueno, yo fui el grupo 7 y me tocó exponer por qué color verde es bonito. Huele a limón, lo representa la poderosa barra de carbón que tuvo en desfile y fue aire nacional. También el reptile y el tricky culón. ¿Saben qué sería excelente venganza contra ciber? Que vieran su video y le dieran me gusta para que sepa que lo estamos observando desde las sombras. Y que se suscriban y que le digan que es un muy buen video. A pesar de que está difamando mi color favorito. Porque evidentemente, esa es la mejor forma de tomar venganza. Y claro, debo decirlo porque no falta el que no para bolas y piensa que es todo en serio. Es un video 100% un chiste. Por favor, en serio no vayan a ser groseros con ciberse. Los pido, por favor, no me hagan quedar mal. Y ahora solo quiero esperar que este video le vaya bien. Porque si no, entonces todos mis videos están yendo de culo al estanco. Y me está entrando una depresión que no se imaginan. Ahora ustedes díganme cuál es su color favorito en los comentarios. Y si no es el verde, ¿por qué debería perdonarlos? Yo soy Kukisila y nos volveremos a ver cuando tenga alguno de los dos videos pendientes que tengo preparado. Yo qué sé. Chao. Esperen, esperen antes de que me vaya. Acabo de darme cuenta de algo. Estoy editando este video en Camtasia. ¿Y qué color tiene? Verde. Y cuando lo suba a YouTube, la monetización será verde. Estás papeadísimo, ciber. Sexto, 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 Se ¡Suscríbete al canal!